¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, os traigo el PvP jugando un poco la copa con mi super equipo que he preparado, que va a ser unas risas, vale, uff, nos ha tocado uno de qué cojones, vale, mi equipo es el Catenazio puro, aquí estamos, jugamos a la contra de mi super team, wow, tiene un equipazo, wow, tiene un equipazo del horror este señor, eh, tiene un equipazo del horror este señor, vamos a ver con qué nos sale, pues está mi super Catenazio, que es pura contra este equipo, es jugar a hacer la guarra, básicamente, vale, vale, vamos a ver qué podemos hacer desde aquí, vale, tiene la Inter el guarro, así que es probable que nos la pudiese pillar, vale, vamos a ver qué podemos hacer, vale, vamos a regatear, empezamos así un poquito, un poquito basilones, Ahí está, hola, me ha pillado, quiere hacer el pase de Tsubasa, cagada, la pilla, es que con la putada de los maestros de los duros es que son buenos, va, ya está, balón perdido este, bueno, Entrada dinámica, puf, si me regatea dos veces me la lía, eh, va, no tiene un pase claro tampoco, eh, tiene ahí a Tsubasa, pero a Tsubasa se lo quito, yo creo que se va a tirar dos regates, No, qué cerdo, guau, se me va a fundir así a los, guau, pues este gran dios está pidiendo el cambio, minuto 17, va, me encanta hamburguenzo, tío, me mola mucho poder usarle, Eso es, en aéreos, anda un poco ahí, pero en el resto, bastante bueno, la verdad, vale, me la pasan a Yato, como no, es que esto, es un marrón, tío, no, era el pase Tsubasa, ¿Qué estoy haciendo? Me estoy hincando un poco, me va a remontamos, me va a tirar, qué asco de peña, o sea, solo tiene, tiro o entrada, Es que no quiero con este ya fundirle, vamos a fundirle, ya da igual, y tú bloqueo del tiburón, Tremendo Eso es, a ver si le podemos pasar arriba a la hora Ahí está, bueno, por lo menos tiramos desde ahí Si me pillaba era balón perdido, así que no hemos hecho mal A ver si nos cae también el rechace, o lo que sea Vamos, vamos, rival, tú puedes ¡Ay! ¡Qué cabrón! ¡Guau, cazo o no, tú, que no tiene nada! ¿Pasa eso? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¿Quiénes vienen? Puedo hacer un pase rápido Vale, voy a chutar Vale Me he entrado hoy Puedo tirar desde aquí yo creo, no estoy tan escorado Bueno, un poco escorado sí que estoy Me va a jugar el regate Me va a jugar el tiro Que sea lo que Dios quiera ¡Ay! El regate era ¡Oh! No había hecho nada el pavo Buah, igual está escoradito, eh No lo sé A ver si tira el fútbol extremo, por lo menos No lo tira, eh ¡Qué crack eres! No le había salido crítico encima Pues no le había hecho mal el pavo Porque le había salido el crítico Pero... Pero, uff Sin haber usado el fútbol extremo La verdad es que es jugar Es haberse la jugado un poquito La verdad Vale, vale Chavos, estamos Estamos You've got the higher power Vamos a defender ahora Ahora puro ultradefensivo atrás Intentar que pasen su subarsa el balón Eso es ¡Uh! Huga Huga interceptando, güey Va ¿Sabes qué es lo bueno de esto? Del subarsa Que le tiras todo el rato a Inter Y ya pasará En alguna ya tendrá que pasar No va a estar regatando todo el rato Hasta el final de la portería Porque ahora Es una cosa la que no tiene tenacidad Y no le renta tanto estar cansado ¿Ves? ¡Grande, tachis! Contra su subarsa Hay que jugar así Intentar que pase tu línea de delanteros Y... Porque los delanteros, obviamente A menos que tengas alguno En plan rollo Pierre Drinfe Esto así Que sí que pueda interceptar Es tirar eso O sea, que les pase rápido la línea Y... Y todo el rato ponerlo defensivo Y todo el rato poner... Tirar Inter Inter, Inter, Inter Alguna seguro que ya la pasa Porque para eso están Para eso está Ramón No sé si puedo mejorar mi team defensiva Ah, es que no le tengo subido a Edminson Putada Pero bueno, no pasa nada Tiene a Gino Tiene a Gino encima Podría haber jugado en vez de con Hyuga Con... 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 Con Kluivert Lo tenía que haber puesto Si iba a jugar con Gino La verdad Porque en total ya da igual Y pierdo en color Eso es Que entre con estos Que total aquí No me puede hacer ningún peligro ¿Qué va a hacer? ¿Adelantar arriba o lo hay? No, pues que lo haga Tampoco me importa demasiado Entonces este... Entrada Tengo la Inter No sé si... No sé qué va a hacer La pareja de oro Mmm... Qué cosas más raras Va a entrar en territorio de Grandiós Y su Barça Que defensivamente andan bien Vale Ahí está Se acaba de meter en la boca del lobo Entrada Inter Inter De aquí no debería de pasar A menos que chute Cosa que sí hace Genzo Debería de pararlo Debería Porque ya me han colado una Antes De a tomar por culo Que flipao La verdad Me ha parecido falsísima Vale, a ver qué hace Se juega al pase Vamos Su Barça Tachis Su Barça Crítico Grande, chaval Vale 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 ¿Quiénes nos enfrentamos? A hoy A Delphi O Delphi No sé por qué digo Delphi Va a jugarme... Ya, es que esto está difícil Nada, va a jugarme el pase de primeras Y a ver si cuela No No, no colo Casi me juego los dos regates ¿Eh? Vale Esta hoy no está mal Lo que pasa es que Uf, uf Peligro Peligro Vamos a tirar Inter Que así si regatea Pues por lo menos mis defensas Se echan encima Que tremendo Es que Ahora en esta copa Sin latentes Tiras Inter Para evitar que te hagan una pared Y avancen Y les tiras todo el rato eso Vale, va a regatear La puta es que Rivaul Tampoco tiene aquí Eso es Rivaul Eres un bicho Rivaul aquí tampoco tiene Tenacidad Entonces Eso es Eso es Para tratar este no nos bloquea nada O que tenía Ah, es que no tiene nada A ver si Algo tal de parámetros del rival Se mete más 25 Vale Cosa que creo que no se los ha metido Porque Rivaul lo bueno que tiene Es que De stats No andaba muy bien Sino que Lo que andaba era de la pasión Esa que metía el más 30 Ese O 35 No sé cuánto me metía la verdad Eso es Chavales Eso es Vamos Rivaul Si tiene el fútbol extremo Dudo que meta Parece que lo tiene Crítico plata Dudo que meta Antes no ha metido Ahora también A ver Parada Puto Gino Gino Rechard Yo creo que es el mejor portero Para esta copa Pero Gino también muy bien Karts no pilla un balón Porque es pura Se stats Y cero pasiva Fuera de juego Tremendo Va a jugar con el Tachi Va a sacar la bola Ahí está Vale Ah, tenía la Inter El cabrón Vamos a regatear Ojo El Tachi rojo Contra el Tachi azul ¿Cuál se lleva la pasiva? ¿Cuál de los dos Tiene más puntos? ¿Eso es el Pasa la espalda? ¡Ay! Sí Rebote Bueno, bueno No ha tocado A ver ¿A quién se la pasa? Ribaul ¿Puedo chutar? No, creo que estaba Sin energía Eso es Maldición Gitana Va, este me la pilla El despojo este Vamos Vamos a jugar La pareja La nueva pareja Me la va a jugar A ver Chutar hubiese sido Lo guarro Pero Vale Vamos a ver Mal nacido Son buenísimos Tengo a los dos En sí Pero La putada Es que a uno Como le he quitado Las técnicas Para ponerse las almasado Pues usar extracción Es una pereza Y si no activan La pasiva Que en esta copa Es bastante probable Vale No sé qué le pasa Al internet Ahora El rival Se pira Qué cobarde Cuando estaba a punto De terminar Estaba a punto De terminar El partido Pues nada Chavales Victoria La verdad El rival Tampoco era Estoy a subir Más vídeos A ver si grabo Más partidos Y vamos hablando Gente Una abraza Hasta la próxima Adiós